Hola lectores, hoy os traigo la reseña de la que para muchos es la obra Cumbre de Honoré de Balzac, una obra de madurez escrita entre 1837 y 1843, que es Las ilusiones perdidas. Yo tenía este libro pendientísimo hasta que Jean de Trotalibros me propuso leerlo conjuntamente este diciembre y así lo hicimos y no hemos coincidido esta vez demasiado en nuestras apreciaciones. Ella empezó muy bien, a mí me costó mucho el inicio, me costó mucho centrarme, me pareció que estaba navegando hasta que ya me asenté y aunque tiene partes tediosas al final me maravilló y cuanto más pienso en ella más me gusta. Creo que es un libro que necesita reposo, necesita un tiempo de digestión. A Jean no le ha gustado tanto como a mí, no sé si con el tiempo irá cambiando esa opinión, pero a él le ha pasado como a mí con Henry James, que prefiere sus obras menores, pues él dice que se sigue quedando con Papagoriot antes que con Las ilusiones perdidas. A mí me ha parecido una obra monumental, un monstruo absoluto en el que Balzac supo condensar el drama global de su sociedad. Es un libro pesimista, es un libro cruel, que nos narra la historia de dos ambiciones bien intencionadas y de sus sonados fracasos. No os estoy haciendo spoiler, el título de la novela, que es precioso, ya te anuncio de alguna manera cómo va a terminar la historia de forma genérica y también lo hace la reseña de la contracubierta. De hecho, creo que muchas de las novelas de Balzac se podrían titular Las ilusiones perdidas, es un autor realista, ya sabemos más o menos cómo acaban sus obras. No fue el único autor que abordó de alguna manera la pérdida de ilusiones, pero sí que se considera que fue el que lo hizo de forma más profunda y colosal dentro de lo que se ha llamado la escuela del desencanto. Las ilusiones perdidas forma parte de la comedia humana, que es ese conglomerado de libros que Balzac escribió entrelazando historias y personajes para plasmar la sociedad de su época, es decir, la primera mitad del siglo XIX en Francia. Era un proyecto gigantesco y muy ambicioso. Balzac, como autor realista, creía que el novelista debía ser historiador, pero no historiador de los acontecimientos, que era lo que plasmaba la historia oficial, sino historiador de las personas, de sus motivaciones, de sus emociones, de sus sentimientos, de su psicología. Él pretendía desarrollar a unos personajes en su contexto vital para mostrarnos por qué llevaban a cabo determinadas acciones, qué les motivaba y de esta manera enseñarnos algo. La comedia humana está dividida en temáticas y las ilusiones perdidas estaría dentro de la agrupación de libros titulada Escenas de la vida en provincias. La novela se divide en tres partes. La primera y la última ocurren en la Francia de provincias, mientras que la central, que es la más gruesa, ocurre en París. Es muy importante esta oposición entre la capital y las provincias porque el protagonista se define en su ir y venir entre los dos lugares. Balzac siempre quiso que esta novela, aunque se sitúa en los dos ámbitos geográficos, se englobara dentro de las escenas de la vida en provincias porque considera que es el eje de la novela y el protagonista parte de allí. A mí el inicio del libro me pareció confuso y eso es porque tiene dos personajes principales, aunque el protagonista absoluto es uno. La novela empieza en provincias con David Cheshach, que es el hijo, el buen hijo, de un propietario de una imprenta, que es un mal padre. Pero pronto aparece Lucien, que es el amigo del alma de David, y queda claro que él es el eje de la historia. Entonces David tiene su trama paralela en provincias, pero es un personaje más simple, que evoluciona menos. No es que sea llano, sino que es más fiel a sus principios, con lo cual tiene menos posibilidades narrativas, y queda en segundo plano. Su historia solo es más preponderante en la tercera parte de la novela. Entonces, ¿qué nos cuenta? Las ilusiones perdidas. Nos cuenta la historia de Lucien Chardon, que es un joven que vive en provincias, en Angulema, que es una ciudad que Balzac conocía muy bien, y es un joven de ascendencia aristocrática, pero que ya no tiene título. Su familia ha venido a menos. Entonces él es apuesto, tiene talento literario y quiere triunfar. Entonces su familia alimenta esta ambición y se sacrifica por él para que emprenda el camino a París y ascienda socialmente y consigue el éxito como escritor. Pero ese sueño no será fácil porque el ingenuo y provinciano Lucien se topará con la selva parisina, que es una sociedad que de entrada deslumbra, pero que está podrida y que además es altamente contagiosa. La novela se sitúa principalmente en los años 1821 y 1822, es decir, en los primeros años de restauración de la monarquía en Francia. Veníamos de la revolución y del imperio napoleónico y desde 1814 se ha restaurado con los borbones a la monarquía en el país. Y Balzac nos va a describir los cambios sociales y morales que se derivan de ello. Lo que pretende el autor, a través del protagonista, es mostrarnos la vida de toda una generación. La generación que nació alrededor de 1800, como él, que nació en 1799. Es una generación que llegó tarde, tarde para vivir el imperio, para formar parte de los éxitos de Napoleón y que se encontró con una recién llegada restauración y se hallaba perdida en ella porque era una sociedad que estaba en pleno cambio, en plena transformación y esa juventud no se hallaba en ella. Es muy evidente por la profundidad de la novela y por el claro conocimiento que Balzac tenía de todo lo que cuenta, que es una obra basada en su propia juventud, en sus recuerdos. Y creo que por eso la novela tiene un aire como muy melancólico, de mirada al pasado, de balance del tiempo transcurrido desde aquella época de descubrimiento del mundo, de grandes esperanzas y de grandes ilusiones. Ya al inicio de la novela, en Angulema, vemos a pequeña escala lo que está pasando en Francia a nivel social. Vemos por un lado a la aristocracia, que ha sido empobrecida por la revolución, pero que sigue siendo altiva y orgullosa y que quiere recuperar su poder. Y por otro lado tenemos a la burguesía, que es la que tiene el dinero y que sigue odiando a la nobleza y también anhelando relacionarse con ella y formar parte de ella. Claro, la restauración devuelve a Francia, la monarquía y la iglesia, pero no como eran antes. Con lo cual, ninguna de las clases sociales más preponderantes habían logrado sus objetivos totalmente. Todo estaba a medias. Por eso seguía habiendo grandes tensiones entre ambas. En Angulema se nos presenta a Madame de Bargeton, que es la noble más importante de la ciudad, que es un personaje muy definido y muy importante. Y cuando nos la describe Balzac, definitivamente yo me centré en la novela. Esta señora forma parte de la nobleza provinciana y esto es muy importante porque en la novela se ve muy bien cómo este tipo de nobleza libraba dos guerras. Una contra los burgueses, en su misma ciudad, y otra contra la nobleza cortesana, la de París, que la mira por encima del hombro y la desprecia, por considerarla inferior y provinciana. Entonces Lucien es un joven provinciano de origen noble, pero situación humilde, que querrá primero relacionarse con la nobleza de Angulema, con Madame de Bargeton, y después dar el salto a París. Y ese camino, deslumbrante pero pérfido, amenazará con arrebatarle su inocencia, su buena fe, su naturalidad, su pureza moral y amenazará con arrancarle de sus orígenes, hacerle romper con ellos. Lucien, en su ambición, abandona el hogar, abandona la tranquilidad de la familia, abandona los verdaderos afectos, las verdaderas amistades, los placeres sencillos. En este sentido, la novela también habla del daño que le puede hacer a una persona la excesiva indulgencia de su familia, la confianza ciega, el amor incondicional. Creo que el contenido de la novela daría para tantos análisis, porque es tan rica, Balzac crea tanto, que por eso se la ha considerado de algún modo la primera novela total contemporánea, cuyos antecedentes serían, pues, El Quijote o Tirant Lou Blanc o la novela de Genji. Después le seguirían Tolstoy, Proust o también Gabriel García Márquez con Cien años de soledad. Son novelas donde el autor parece volcarse completamente, donde parece que deje su vida. Son novelas que parece que lo contienen todo. En las ilusiones perdidas se mezclan costumbres parisinas y provincianas, sueño y realidad, comedia y tragedia, humor y odio, conflictos pasionales, diferentes ámbitos profesionales, diferentes ambientes, mil y un personajes, poesía, descripciones técnicas. Solo un genio es capaz de combinar tantos elementos y de transmitirte esa sensación de realidad humana, de veracidad y de universalidad de lo que te está contando. Entonces, haciendo una gran síntesis, lo que nos muestra Balzac en esta novela es, primero, la estructura de la sociedad con sus poderes fácticos y sus fricciones internas. Describe maravillosamente la hipocresía de la sociedad parisina con sus amores, con sus ambiciones, con sus engaños. Vemos las maquinaciones de cada personaje en su lucha por conseguir amor, dinero, matrimonio, poder o posición social. Es absolutamente increíble la cantidad de engaños y de maniobras que Balzac llega a contarnos y se pasa verdaderamente mal, viendo como los pocos que continúan siendo ingenuos y que no consiguen adaptarse a esa sociedad ni desenvolverse bien, acaban siendo devorados por el resto. En este sentido, la novela plasma muy bien la dicotomía entre capital y provincias, porque aunque ambas tienen sus hipocresías y sus engaños, son muy diferentes. Balzac describe muy bien los dos elementos sin los que era imposible entrar en la alta sociedad, que eran la moda en el vestir y el lenguaje. Sin esos requisitos te hacían sentir extraño, ridículo y fuera de lugar. En segundo lugar, Balzac nos muestra la psicología y la moral de una gran cantidad de personajes, personajes que en su mayor parte están bien definidos desde el principio y que son riquísimos, muy creíbles, muy realistas. Luego hay personas que se adaptan y otras que no, que son engullidas por el gran mundo. También es verdad que no todos los personajes de la novela que salen perdiendo se lo toman igual, los hay que se resignan a ello, que se lo toman como una renuncia, pero Balzac insiste en que Lucien es una especie de héroe trágico y en que su camino está de alguna manera trazado. En tercer lugar, la novela constituye una especie de documental sobre París, sobre algunos de sus lugares y ambientes y sobre todo sobre el mundo teatral, literario y también periodístico y editorial. La novela se centra muchísimo en cómo funcionaba el mundo periodístico, en el poder de la prensa, en cómo todo lo que publicaba estaba sujeto a intereses personales, particulares o también a la facción política de turno. Los periodistas escribían según estas expresiones, según quién les mandaba y también se habla bastante de la imprenta, del mundo de la imprenta. Balzac tenía experiencia en el mundo impresor y periodístico, con lo cual habla con fundamento y por último la novela hacia el final se pone bastante reflexiva, incluso parece que hable del sentido de la vida. La obra tiene mil y una frases increíbles que te hacen detener la lectura y pensar, sí señor, esa es exactamente la frase. Son como sentencias, sentencias demoledoras que encierran verdades universales e indiscutibles y piensas, qué agudo, qué bien lo ha captado. Lo cierto es que Balzac se mató a trabajar escribiendo porque siempre tuvo enormes deudas y por eso podemos disfrutar de espectaculares descripciones de gestos, de expresiones faciales, de estados emocionales, de pensamientos, aporta infinidad de detalles de cada personaje porque para él era la única manera de diferenciar a las personas y de ser realista. Proust decía de él que no escondía nada, que lo contaba todo. De verdad la narración es maravillosa, muy inteligente. Por otra parte sobre la narración el punto de vista fundamental es el de Lucien, aunque la novela está narrada en tercera persona, con lo cual lo que vemos de la realidad es bastante parcial. Vemos destellos, vemos un mosaico, pero no vemos el todo porque Lucien no consigue nunca penetrar del todo en ese gran mundo. Es por eso que a veces Balzac interviene en primera persona para aclararnos cosas o para explicarnos que Lucien se está equivocando y por qué. En su camino a la degradación moral Lucien sufrirá humillaciones, abandonos, traiciones, tendrá sus momentos de triunfo y de venganza pero serán efímeros y por supuesto tendrán muchas deudas como pasa en todas las novelas francesas del siglo XIX. Lucien no es malo, no tiene mal fondo, pero es superficial, es egoísta y es impaciente. Su naturaleza poética y soñadora junto con su carácter débil y la excesiva adulación a la que lo somete su familia harán que nunca deje de ser un niño. Y ese niño no sabrá encaminar su excelente talento y las malas compañías le engañarán y le corromperán. Y su inteligencia que existe le hará darse cuenta de sus errores y sufrir por ello. Pero no estamos ante una novela de aprendizaje. Lucien no aprende sino que comete los mismos errores una y otra vez y olvida muy rápidamente sus faltas y en cambio recuerda muy vivamente las ofensas recibidas y se mueve por ellas. Hay otros personajes de la novela que sí aprenden la lección, pero aún así yo en ningún momento odia a Lucien, sino que creo que de alguna manera reconocemos en él al ser humano, que todos podíamos ser Lucien y creo que ahí reside la grandeza de Balzac. ¿Cuál es el gran defecto de esta novela? Pues que es una obra muy regular. Tiene altibajos muy marcados y partes mejores que otras. ¿Por qué? Primero, primer gran problema, su envergadura. Hay tanto que presentar, tanto que describir que es imposible. Llega un punto en que te saturas. No puedes más. Luego hay partes muy pesadas. Muy pesadas porque el autor se detiene a describir por ejemplo cuestiones legales o cómo funciona una imprenta o bien está escribiendo un fragmento intermedio, fragmento de enlace entre dos partes mucho más interesantes. Y por último, la novela tiene demasiados personajes. Gran parte de ellos, sobre todo los que configuran el mundo periodístico y editorial de París, están bien descritos, pero no tienen profundidad narrativa. No aportan gran cosa por separado. Los confundes. Serían fácilmente fusionables. Y llega un momento en el que tiras la toalla y dices, bueno, da igual. Estos son editores, estos son periodistas, son parecidos. Sirven para ambientar la novela, pero realmente creo que no hacían falta tantos. Confieso que hubo momentos en los que desee no haber empezado la novela y estuve tentada de llamar a Jean y decirle, oye, lo dejo. No puedo más. No es mi momento para esta novela. Menos mal que proseguí porque la mayor parte de la novela es magnífica y tiene partes milagrosas. En especial me gustó la llegada de Lucien a París y todo lo que pasa inmediatamente después. El final de la segunda parte y toda la tercera parte que incluso tiene al final tintes con un poco de misterio y de angustia. Muy apoteósico. Leí cientos de páginas seguidas febrilmente y cuando terminé quedé en vilo porque queda un poco abierto y tuve que ir a Google a saber cómo terminaba la historia que se puede leer en la novela Esplendores y miserias de las cortesanas, que es una novela también de la comedia humana, que está dentro de las escenas de la vida parisina. En definitiva, y ya para terminar que hoy me he enrollado muchísimo, es una novela gigantesca, muy triste, sobre las oportunidades perdidas, sobre los errores cometidos, brillantemente elaborada, pero que necesita atención y tiempo. No os recomiendo en absoluto que empecéis con Balzac con esta novela. Aunque tengáis muchas ganas, aunque la novela esté muy bien, yo creo que os puede dar una indigestión. Sobre todo si no estáis acostumbrados a leer clásicos o a leer libros muy largos. Tampoco es que sea Moby Dick, no es difícil de leer, pero sí que es densa. Yo para empezar con Balzac siempre os recomiendo o Eugénie Grande o El tío Goriot o Papá Goriot, depende de la edición. Son novelas más breves y que, bueno, a Jean le gustan mucho más que Las ilusiones perdidas. O sea que yo creo que es un mejor inicio con Balzac. Y eso ha sido todo por hoy. Dejadme abajo en los comentarios si habéis leído la novela, si se os hizo pesada, si la encontráis tan maravillosa como yo o preferís las obras menores de Balzac. Nos vemos dentro de dos semanas, seguramente con el Book Tag de Personajes Históricos. ¡Leed mucho! ¡Suscríbete al canal!